En donde estás, yo sé que estás feliz viviendo en Santa Paz Porque el Señor te está cuidando como en vida y mucho más Porque el amor que aquí dejaste en nosotros fue inmortal Por eso es que, aunque extrañamos tu presencia en el hogar El corazón se ha resignado y ha dejado de llorar Al comprender que ya encontraste en el cielo tu lugar Y que ahí eres feliz Porque bien sabes que un día iremos junto a ti Ave María Ave María No es fácil de comprender Pero qué vamos a hacer si así es la vida Ave María Ave María No es fácil de comprender Pero qué vamos a hacer si así es la vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Por eso es que, aunque extrañamos tu presencia en el hogar El corazón se ha resignado y ha dejado de llorar Al comprender que ya encontraste en el cielo tu lugar Ave María Y que ahí eres feliz Eres feliz Porque bien sabes que un día iremos junto a ti Ave María Ave María Ave María No es fácil de comprender Pero qué vamos a hacer si así es la vida Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María No es fácil de comprender Pero qué vamos a ser si así es la vida Ave María Ave María